Bueno, estamos viviendo ya a punto de instantes, nada más de conocer quién será la escuela que se quede con la Copa Uves 2021 en la disciplina teatro. Veremos qué es lo que sucede. Realmente, Walter, lo comentábamos recién, una jornada ya a punto de finalizar. Así es, ya están los directivos de Uves sobre el escenario, ya suponemos tienen en sus manos la comunicación de los ganadores. Escuchamos. ¡Suscríbete! Vamos a avanzar a dar los resultados de lo que fue el teatro, el día de hoy. Vamos a arrancar el programa muy personal. Tercer puesto, Nación Garza, Narciso López, San José. Segundo puesto, los Cepinas y CTLN. Primer puesto, la sangre que corre, llorando a la piscina. ¡Suscríbete! Soscríbete! por el pueblo de grado principal. Tengo puesto la maturicia de la Cité, Ena. Tengo puesto la clase de Ligreta Santoro. Tengo puesto Lugas, Ena. Tengo puesto Ligreta Santoro. Con medio unipersonal, este encuentro de aposición. Saludos a la altura. Según el encuentro, Amor de la Escuela Santoro. Este encuentro, Lugas de la Iglesia Santoro. Comida y Lugas de la Iglesia Santoro. Comida y Lugas de la Iglesia Santoro. Este encuentro, Gantos de la Iglesia Santoro. Comida y Lugas de la Iglesia Santoro. Según el encuentro, El Ocho Pan, Jolta. Tengo el encuentro, Gantino Ale. 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 Bueno, los puestos generales son... Cuarto puesto, Ena, con 40 puntos. Tercer puesto, Huerto, con 25 puntos. Según el encuentro, San José, con 25 puntos. Según el encuentro, San José, con 25 puntos. Ahí escuchamos. Entonces, se consagra campeona. La Escuela Net. En lo que es teatro en esta disciplina, Walter. Así es. Bueno, ha reunido la mayor cantidad de puntos en las diferentes muestras que se pusieron hoy en el Teatro Coliseo. Allí están los chicos festejando. Se lleva la Exe Net número 1, entonces, la Antonio Graciano. La copa en lo que es, digamos, la especialidad teatro. Así es. En Walter. Allí estamos viendo a los chicos. Los disfrutamos un poquito. Ya enseguida venimos con los comentarios y el cierre de esta transmisión. Seguimos en vivo. Estamos disfrutando aquí, a través de la pantalla de Unidos Televisión. Lo que es ya el final de lo que es la disciplina teatro en esta Copa UVs 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos... Vamos a escuchar un poco algunas cuestiones que quiere decir el jurado. Que quiere decir algunas palabras. Vamos a escucharlos. Y, por lo tanto, el índice y yo. Queríamos agradecerles... Muchas gracias. Lo que se llevan los aplausos es ustedes, no nosotros. Queríamos agradecerles, primero la participación, el respeto con todos los grupos. eso estuvo bárbaro también queríamos decirles que si desean si tienen ganas si se quieren quedar para hacer una pequeña devolución alguna duda, alguna consulta que tengan acá estamos nosotros fue muy parejo para nosotros y fue sumamente divertido verlos a todos así que nada, eso muchísimas gracias, felicitaciones a los gobernadores felicitaciones a todos ustedes muy bien, ahora si ahora si, los chicos ya dejando todo para, en la última lo que será la última foto en esta VC histórica Walter, efectivamente así ya festejando todavía en el escenario sacándose las fotos y nosotros bueno, hemos tenido el placer de llevarles a ustedes gran parte, por lo menos la segunda parte, la segunda etapa de la presentación de obras de teatro un gusto realmente haber compartido a través de Unidos Televisión gracias a todos gracias a Hugo Piazese gracias a Diego Maujo a Federico Estiva a Santiago Bellasuzo Julián Castro quien les habla Walter Ruiz y el gusto de haber participado de esta experiencia de transmitir en vivo e indirecto UV Cultural algo nuevo algo que por lo menos en mi caso nunca habíamos hecho nunca había hecho y ha sido todo un gusto Julián, muchísimas gracias también a vos muchísimas gracias Walter Ruiz aquí en lo que fue la transmisión el acompañamiento y nosotros Walter Ruiz desde aquí desde este increíble e histórico edificio esta histórica infraestructura el Teatro Coliseo en nuestra localidad nos despedimos pero hasta mañana hasta mañana sí porque mañana a partir de las 18 Julián a partir de las 18 se van a estar transmitiendo en vivo y en directo las instancias de danza aquí en el Teatro Coliseo obviamente también podemos anunciar que previamente usted va a poder vivir también las instancias del partido clásico de Monteguay en Matienzo San Martín San Martín Matienzo por la Liga Belvillense de Fútbol fin de semana de clásicos Boca River Matienzo San Martín Matienzo San Martín lo vivís a través de la pantalla de Unidos Televisión y lo que será Uves en danza también lo vas a vivir a través de la pantalla de Unidos Televisión nos reencontramos mañana nosotros nos despedimos de aquí muchísimas gracias a Diego Magujo allí desde Estudios a Senti Villasuso y nos reencontramos mañana muchísimas gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que así tenemos un feedback quizás un poco más rápido podríamos decirlo de alguna manera en esto de las nuevas tecnologías nos reencontramos mañana Walter hasta mañana muchísimas gracias chau chau chau